El desdén es la raíz de la soberbia. Recibir un mensaje y jamás responder. Es como recibir la visita de un amigo en la propia casa y jamás abrir la puerta. Aunque el silencio es otra forma de responder. Cuando dicho silencio lleva implícito la energía del desdén en lugar de la del amor, solo denota soberbia, egoísmo e ignorancia de quien no sabe aceptar sus errores o simplemente se niega a evolucionar y encontrarse con el amor divino interno e inmanente existente tanto en él como en todos los seres humanos y seres vivos coexistentes hijos del Creador Supremo y Todopoderoso. El silencio de la reflexión y la humildad, como así también el de la aceptación y el aprendizaje y la evolución, lleva la respuesta oportuna e implícita a través de la autotransformación de quien recibe y pone en práctica la enseñanza del mensaje recibido. En cambio, cuando el silencio es permanente y la transformación propia un espejismo, una ilusión o una utopía, solo denota el desprecio manifestado a través del desdén impregnado en el silencio. Lo importante es el mensaje y no el mensajero. Por lo tanto, no responder al llamado de cambio y evolución propuesto por el mensaje del universo que llega a través de un mensajero hijo del Creador, por capricho, desdén o desprecio, es perjudicarse uno mismo y perder la oportunidad de servir a otros semejantes a evolucionar juntos y en comunión. El silencio es para uno y el conocimiento para todos. El amor que existe en el corazón de cada individuo o hijo del Creador es para manifestarlo y compartirlo, al igual que la gratitud y la humildad por todo lo recibido por Dios a través del universo y nuestros semejantes humanos, animales, minerales, vegetales y seres etéricos. Agradece hoy todo lo recibido. Ama hoy, en este y todos los instantes de tu existencia. Agradecer es señal de humildad y otra forma de amar a Dios amando al prójimo y valorando su aporte a la creación y al Creador Supremo. Recibir un mensaje y jamás responder es como recibir la visita de un amigo en la propia casa y jamás abrir la puerta. Aunque el silencio es otra forma de responder, cuando dicho silencio lleva implícito la energía del desdén en lugar de la del amor solo denota soberbia, egoísmo e ignorancia de quien no sabe aceptar sus errores o simplemente se niega a evolucionar y encontrarse con el amor divino interno e inmanente existente tanto en él como en todos los seres humanos y seres vivos coexistentes hijos del Creador Supremo y Todopoderoso. El silencio de la reflexión y la humildad como así también el de la aceptación y el aprendizaje y la evolución lleva la respuesta oportuna e implícita a través de la autotransformación de quien recibe y pone en práctica la enseñanza del mensaje recibido. En cambio, cuando el silencio es permanente y la transformación propia o un espejismo una ilusión o una utopía solo denota el desprecio manifestado a través del desdén impregnado en el silencio. Lo importante es el mensaje y no el mensajero por lo tanto no responder al llamado de cambio y evolución propuesto por el mensaje del universo que llega a través de un mensajero hijo del Creador por capricho, desdén o desprecio es perjudicarse uno mismo y perder la oportunidad de servir a otros semejantes a evolucionar juntos y en comunión. El silencio es para uno y el conocimiento para todos. El amor que existe en el corazón de cada individuo o hijo del Creador es para manifestarlo y compartirlo al igual que la gratitud y la humildad por todo lo recibido por Dios a través del universo y nuestros semejantes humanos animales, minerales, vegetales y seres etéricos. Agradece hoy todo lo recibido ama hoy en este y todos los instantes de tu existencia agradecer es señal de humildad y otra forma de amar a Dios amando al prójimo y valorando su aporte a la creación y al Creador Supremo te amo allí en donde estés te amo Padre por sobre todas las cosas amén Amén